¿Vale? Que sumar y restar números en forma compleja. Por ejemplo, si yo tengo 20 grados, 15 minutos y 37 segundos, y le sumo 15 grados, 21 minutos y 14 segundos, bueno, esto es una suma, ¿no? Esto no nos haga perder tiempo. Esto es una suma. Muy bien. Vale, ahora voy a sumar 20 grados, 47 minutos y 31 segundos con 5 grados, 8 minutos y 63 segundos. ¿Cómo sumo eso? Primero ese número, este número está mal, porque los segundos no pueden pasar a ese número, con pesar. Segundo, si yo lo sumo, ya se pasa. ¿Qué se hacía cuando se pasaba? Yo creo que os tiene que sonar y os vais a acordar. Entonces lo que hago es restar 60, le quito 60, y ese minuto que he quitado aquí lo sumo aquí. Entonces quedaría 18 segundos, 56 minutos, 25 horas. Muy bien. Sumar no representa ningún problema. Una más, que haya que cambiarlo todo, 20 grados, 47 minutos. 31 segundos con 5 grados, 38 minutos, 47 segundos. Se veía una 8. Está muy bien mirar las cosas, pero yo prefiero hacerlas. Tú eres un bolleur de la educación. ¿Y tal vez 60? Espérate. O sea, 35. Eres un bolleur de la educación, tío. O sea, un bolleur, no mires nada más, algo. Es más divertido hacer las cosas que mirarlas. Aquí, chiquito 60, le sumo aquí, me queda 86 minutos, 18 segundos, 25 grados. Pero aquí se me pasa 60 otra vez, así que le quito 60. ¿Qué me hacen? ¿Cómo? Si no hay horas, ¿qué pasa? ¿Cómo que no hay horas? Hay grados. Le sumo 1 y serían 26 grados, 26 minutos, 18 segundos. Aquí no hay que pasar nada, porque estás todo menor. Aquí hay que pasar la segunda minuta y aquí los dos. Venga, ahí está.